¡Suscríbete al canal! Bueno panas, una vez ya pasa el tiempo lo que vamos a hacer es dirigirnos justo al frente donde está el camión, donde están estos vehículos, pero sobre todo donde está este camión, entonces vamos a construir así 1, 2, 3, 4 y 5, nos vamos así y encontramos este botón, lo vamos a presionar y ojito que conseguimos de XP, ahí está panitas, miren, 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 miren. Ahí está que conseguimos de XP, ojito, ojito. Muy buena cantidad de XP. Rapanitas, lo que vamos a hacer es dirigirnos abajo de la base, entonces lo que vamos a hacer es construir. Vamos a irnos justo a esta parte de aquí de la base, ok, donde estoy marcando, ahí, vamos a ir, ok. Ahora lo que vamos a hacer es una vez estamos en esta esquina, vamos a bajar así, ok, miren cómo estamos, luego ponemos dos pisos y luego cinco pisos a la izquierda, 2, 3, 4 y 5 y aquí vamos a encontrar un botón, ok. Miren dónde estamos, lo presionamos y conseguimos más XP. Pim, 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 pim. Ahí está, estamos muy cerca de subir de nivel, como pueden ver. Muy pero muy cerca panitas. Para el último panitas nos vamos a dirigir, si ven dónde está esta luz, vamos a ir al sentido contrario de esta luz, ok. o sea no nos vamos a ir para acá sino para la derecha nos vamos a dirigir donde está esto de uno contra uno ok justo aquí nos damos la vuelta y seguimos esta línea que está aquí ok esta línea hasta el final hasta casi llegar al final miren aquí está este botón lo vamos a presionar y ojito que conseguimos más xp ahí está con esto ya subimos de nivel y con esto acabamos todos los botones de este mapa si quieren volverlo a hacer simplemente reinicien el mapa ok pondremos este código de aquí una vez aquí como siempre vamos a esperar unos cuantos minutos ok bueno para una vez ya pasa el tiempo como siempre vamos a presionar esto para ver cuánto vamos a conseguir de xp ok ok ahora nos vamos a ir para acá donde está el bananín vamos a interactuar con el botón que les mostré el día de ayer primero porque creo que sigue dando una muy buena cantidad de xp así que siempre los que dan más xp hay que interactuar los primero ok entonces vamos acá presionamos esto ojito ok vamos a conseguir un poco más de xp como pueden ver nos vamos a volver por aquí miren seguimos consiguiendo xp ok ahora nos vamos acá a la izquierda donde está este esta silla está este basurero de acá ok nos vamos a ir a la esquina de adentro que vamos a encontrar otro botón lo vamos a presionar ok conseguimos más xp este no da casi nada la verdad pero bueno seguimos por aquí ahora nos vamos a ir por acá nos subimos por la por la puerta esta o ventana como sea nos vamos por aquí y nos vamos a dirigir a esa puerta que está al fondo ok una vez aquí aquí vamos a encontrar un botón ahí está miren lo presionamos ok conseguimos más xp y ahora sí podemos entrar por aquí mientras tanto vamos a ver si es que aún sigue este de aquí y sigue este de aquí lo vamos a presionar ya saben todos los botones que hemos encontrado los otros días que igual nos sigue dando una muy buena cantidad de xp como pueden ver miren qué bonito qué bonito nos vamos a ir para acá esta vez miren ya subimos de nivel nos ponemos aquí bailamos conseguimos más de xp vamos por acá aunque vamos a subirnos allá arriba del todo nos subimos aquí interactuamos y bailamos y con esto conseguimos lo último de xp que aunque haya unos cuantos botones más yo creo que todos los botones que hemos interactuado son los que más valen la pena ok ya saben una vez hecho todo eso pueden reiniciar el mapa y volverlo a hacer y